Música Descansa en el Señor, porque el Señor te llena hoy de fe, fe sin fronteras, fe sin barreras. Siempre tenemos que estar pensando que no podemos limitar a Dios, a Dios no se le limita, a Dios hay que permitirle hacer lo que Él quiera. ¿Crees tú de todo corazón que Él puede hacer lo que quiera? Entonces así será, porque como digamos, será. Primera de Corintios 16, 13 dice, Manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. Era una exhortación para cada uno de nosotros, porque a veces tratamos de perder la esperanza, tratamos de desviarnos del camino, pero nos invita el Señor a que nos mantengamos firmes, y mantener algo firme cuesta, como cuando usted va a hacer ejercicio y quiere sostenerse en un solo pie, y no ha practicado, se puede caer de lado. Tenemos que mantenernos firmes, no fluctuar, no dejarnos cambiar nuestro pensamiento, nuestro pensamiento es uno, la palabra de Dios, que nos exhorta, nos anima, nos comporta, y nos anima para que sigamos creyendo en el Dios Todopoderoso. Permanezcamos firmes, sí se puede, sí podemos permanecer firmes en la fe. Seamos valientes y fuertes, aunque a veces pierdas las fuerzas, recuerda como el Señor le dijo a Josué, Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Mantengamos nuestra fe firme, levantemos nuestra bandera, nuestro estandarte de fe, de conocimiento de la palabra de Dios, de que su palabra es verdad, y como Él dice, Recuérdame la palabra que te he prometido. Todos los días recuérdale, Señor, tú prometiste estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Tú prometiste sanarme, tú prometiste levantarme y restaurarme. Tú prometiste, Señor, que harías famoso mi nombre. Tú prometiste que de mí serían benditas todas las naciones de la tierra. Y tú prometiste que mi casa y yo te serviremos. Por eso, Señor, me acojo a tu palabra que es verdad y vida. Tú prometiste que tenemos vida eterna y yo lo creo. Dígale todas estas declaraciones porque a Él le gusta, que le recordemos todas las promesas que Él nos ha hecho para que nuestra fe crezca y podamos seguir caminando sobre la tierra de los vivientes. Un lindo día donde estés desde este lugar precioso de quietud y descanso. Dios te bendiga. Dios te bendiga.